¿Dónde está la mujer que diga, Alex por favor escúchame? Espero que se lo sepa, que lo haga con sentimiento ¡Alex que me escuche carajo! No me digas nada, no quiero escucharte Búscate un confidente y cuéntale todo Dime que me hiciste Haz de estarlo solo porque estás arrepentida Y dime que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera me lo conoce Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil A mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es tan fácil, creo que ya no se puede ¿Por qué? Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es ¡Sí, señor! Te daré mi olvido De si lo es tan fácil Para cumplirlo Y ser impotente Porque en esta sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste mi canto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No me robar por nada Tú lo derrubaste y yo te había atrapado en ello Yo sé que aún me quieren Pero merezco en tu vida Que vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escuchar Me lastimas más mi herida Si quieres desagarte Me busco un copino y de irme ¿Por qué? Tan solo porque tú me digas perdóname ¡Vamos! Marca el corazón Tan solo porque tú me digas perdóname Marca el corazón No puede olvidar Marca el vida en ar No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Me digas con el corazón Perdóname Claro Claro, bello ¡Vamos! ¡Vamos!